En este vídeo vamos a hablar de cómo es la guerra naval en la actualidad a través de los increíbles combates que se están produciendo en Yemen. Por eso mismo, en este vídeo vamos a analizar desde la gran estrategia naval planificada en los despachos, hasta el empleo de misiles antibuque, buceadores de combate, la logística marítima y muchos otros temas apasionantes. Así que, comencemos. En marzo de 2015, el antiguo dictador de Yemen, Abdullah Saleh, y sus aliados utíes, apoyados por Irán, entraban con tanques en Adén, la última gran ciudad en la que podían refugiarse los partidarios del presidente Hadi. Cuando las tropas de Hadi estaban a punto de ser aniquiladas, comenzó una arrolladora intervención militar de varios países árabes. Inmediatamente, en Adén, las fuerzas especiales de Emiratos fueron desplegadas y se dedicaron a marcar objetivos para los cazabombarderos F-16 emiratíes. Simultáneamente, los cañones de las fragatas sauditas Al-Madina, dotadas de cañones guía de 100 milímetros con proyectiles de 23 kilos, empezaron a cañonear todos los objetivos que les solicitaban. Se cree que algunos buques sauditas, egipcios o emiratíes llegaron a disparar en tiro tenso contra los utíes. La combinación de aviación y artillería naval fue fundamental para cambiar el signo de la primera batalla de esta larga guerra que llega hasta hoy. Pero conozcamos a los dos mandos. En aquella época, Saleh era el antiguo dictador de Yemen y había sido reemplazado por Hadi. Mientras que los utíes eran un pequeño grupo tradicionalmente enemistado con Saleh, pero que en este caso estaban apoyados por los iraníes. A partir de ahí, Saleh, el antiguo dictador y antiguo enemigo de los utíes, decide aliarse con estos para intentar quitarle el poder a Hadi. Así se da una especie de golpe de estado en Sanaa y a partir de ahí comienza el conflicto civil. Los utíes y Saleh empiezan a avanzar hacia el sur y llegan hasta Adén. De otro lado encontramos a Hadi, que se ganó el favor de las potencias árabes, pero que no pudo resistir a sus rivales y hubo de atrincherarse en la antigua Yemen del sur, donde trató de establecer una defensa con los elementos restantes del ejército y de las milicias separatistas. Una vez la coalición árabe liderada por Arabia Saudita se decidió a intervenir, el mar se convirtió en un dominio primordial. Pensemos que Yemen es una zona con una línea costera amplísima, una línea costera que buena parte está despoblada y en la que hay presentes numerosos grupos guerrilleros y contrabandistas. Zonas en definitiva en las que es muy difícil ejercer un control efectivo. Entonces todo esto nos debe llevarnos a plantearnos una cuestión. Teniendo en cuenta todas esas islas, el archipiélago de Zakhar Hanis, la isla de Sokotra, Perim, en las aguas territoriales yemeníes, ¿cómo lo hacía la armada de Yemen para defender toda esa zona desde los años 90? En realidad, en 1990, Yemen del Norte y Yemen del Sur se habían unificado, y con ellos sus respectivas marinas. Yemen del Sur, que había sido favorable a la Unión Soviética, aportó el grueso del material, incluyendo varios buques de defensa costera armados con misiles de la clase Osa y Tarántul, junto a algunos buques de transporte Polnokni, ideales para transportar tropas a las islas del país. En 1994 estalló la Guerra Civil, y en 1995 se compraron los sistemas antibuques Rubez, armados con los potentes misiles P-15M Termit. Y poco después, Yemen entró en guerra con Eritrea por el control de la isla de Hanis Mayor. Claro, en aquella época, Yemen y Eritrea mantenían un litigio por la isla de Hanis Mayor. Entonces Yemen, en el 94, decide enviar tropas para quedarse con la isla. Se crea una especie de resor turístico, que es gestionado por una empresa alemana, y en ese momento, lógicamente, los eritreos van a reclamar la isla y van a enviar un ultimátum al gobierno de Yemen para que se retire de la isla. Sin embargo, el gobierno de Yemen no hace ni caso, y los eritreos, ni cortos ni perezosos, organizan una expedición. Toman un crucero civil, lo llenan de tropas, toman una serie de aviones, al parecer esto no está del todo confirmado, y se cree que utilizaron esos aviones cargados de tropas para aterrizar en el aeródromo de Hanis Mayor, y a partir de ahí, estos elementos logran retomar la isla y quitársela a las tropas yemeníes que la defendían. A partir de ahí, se lleva a cabo un arbitraje internacional para determinar quién es el legítimo propietario de la isla, y se falla, en este caso, a favor de Yemen. De esta manera, los eritreos se retiran y Yemen recupera la isla de Hanis Mayor. El hecho de que los buques de guerra de la armada yemení no hubieran podido siquiera detener a un crucero civil, indica que ya en 1995 la armada yemení era poco menos que una sombra. Pero volviendo a Yemen en 2015, por entonces los hutíes estaban bendecidos por la Guardia Revolucionaria Iraní, que les proporcionaba adiestramiento y equipamiento sofisticado, desde misiles antitanque hasta armas ligeras, pasando por misiles balísticos y drones transportados por piezas ocultas en dous, que posteriormente se soldaban manualmente. Quizás algunos os preguntaréis, ¿y qué es un dous? Bueno, pues el dous es una embarcación tradicional del Océano Índico, sobre todo de esa zona del Golfo Pérsico, el Cuerno de África, todo eso. Se trata de una embarcación que en realidad son muchos tipos de embarcaciones para distintos propósitos. Lo que tienen en común es que se fabrican mediante materiales locales, principalmente mediante madera. Algunos de ellos aún funcionan a vela, y lo interesante aquí es que, primero, los hay de todos los tipos, desde para pescar hasta casi recreacionales, hasta para el transporte de toneladas de suministros. Y la segunda característica importante es que la mayor parte de ellos no están registrados, ni emplean un GPS, ni en definitiva parecen seguir las normas del mar, por así decirlo, de navegación internacionales. Esto supone que hay un tráfico elevadísimo de buques que nadie tiene controlados ni registrados, lo cual dificulta mucho la lucha contra toda clase de contrabando, como podréis imaginar. Para los árabes era importante, si no erradicar, al menos sí contener a los aliados de Irán en la puerta trasera de la península arábica. Ahora bien, el reto no era tan sencillo debido a la geografía marina yemení. El caso es que entre la fachada índica de I del Mar Rojo yemení se encontraba el Estrecho de Bab el-Mandeb, que a su vez daba acceso al Mediterráneo a través del Canal de Suez, todo un choke point para el comercio marítimo regional. Recordad que el choke point básicamente es una especie de cuello de botella estratégico. Como el Estrecho apenas medía 26 kilómetros de longitud, era fácil para los hutíes colocar minas o usar misiles para provocar bajas e infligir daños a los árabes. Los árabes emplean una estrategia que en realidad ya había empleado a Arabia Saudita en los años 90. Esta estrategia básicamente pasa por blindar la frontera saudita estableciendo una suerte de zona colchón, que de hecho ya en los 90 Arabia Saudita sufrió muchas bajas haciendo esto. Pero en este caso lo que se ha buscado es aislar y contener a los hutíes. Se ha descartado expresamente una invasión convencional del territorio hutí por las bajas que supondría y en su lugar se ha preferido contemporizar, jugar al desgaste. Para ello se ha contado con Emiratos Árabes Unidos, que ha sido el encargado de organizar todo ese frente del sur, luchar contra el caedá en esa zona y también, por supuesto, apoyar a los suryemeníes contra los hutíes y salé. Claro, en el marco de esta fórmula es fundamental poder ir ahogando a tu enemigo, cortándoles sus rutas de suministros y su acceso a material militar, sobre todo. Lo anterior lleva a una conclusión clara. El bloqueo económico es fundamental para hundir la capacidad de gobernanza y de adquirir medios militares por parte de los hutíes. Todo esto además empujará a estos a negociar y les debilitarán el campo de batalla, especialmente si se logra impedir la llegada de drones y misiles balísticos o de crucero. Decir bloqueo económico es sinónimo de decir bloqueo naval, ya que el comercio y la llegada de armas sofisticadas se producía a través de los puertos del Mar Rojo Yemení, y en especial a través de Hodeida, Midi y Mocha. Si los árabes optan por una estrategia de contención y aislamiento de los hutíes, los hutíes emplean la tradicional táctica guerrillera del Victory by Not Losing, es decir, sobrevivir cada día es vencer, porque mientras sobrevivas puedes actuar y mientras actúes infligirás un desgaste. Y se supone que empleando la propaganda y realizando ese desgaste es cuestión de tiempo que la otra parte pierda su voluntad política porque, en teoría, él tiene mucho más que perder que ganar estando en tu país. En este caso, Arabia Saudita es el país vecino, tiene un interés de seguridad importante en la zona y además los hutíes ponen en riesgo la frontera sur al realizar ataques contra los núcleos de población saudita. Entonces, todo eso hace que quizás la perseverancia que puedan tener los árabes sea mayor de la que, en principio, podría caber esperar si se hubiera tratado de un ejército o una fuerza occidental mismamente. En el marco de esto, entran en juego las armas de castigo, esos misiles balísticos de crucero, drones que se lanzan en masa para hacer daño a las ciudades o a las instalaciones militares sauditas y que tienen la única finalidad de reforzar, de incrementar ese factor de desgaste. Los hutíes buscaban asegurar su capacidad para mantener el orden interno, su capacidad para combatir, pero, sobre todo, era fundamental poder asegurar la llegada de las armas de castigo. Esto es, los cohetes, misiles y drones que permitían atacar el corazón de Arabia Saudita, incluyendo los misiles de gran alcance usados contra la capital del país. La capacidad militar en general y la llegada de armas de castigo dependerían exclusivamente de las remesas de armamento enviadas por Irán a través del mar, de ahí que fuera fundamental poder defender la costa y algunos puertos en los que desembarcar dicho material. Para Arabia Saudita, a su vez, era fundamental obtener primero y explotar después el dominio de las olas, ya que eso permitiría obtener ventajas estratégicas de carácter político y militar. Ahora bien, como ya sabéis, política y milicia siempre van de la mano, así que para apoyar las operaciones militares, Arabia Saudita se esforzó por constituir una coalición de países árabes que legitimaran su intervención. Dentro de dicha coalición destacaba por encima de todos los pequeños Emiratos Árabes Unidos, que recibirían la misión de organizar todo el Frente del Sur contando con el apoyo de otros aliados. Además, Estados Unidos presionó para que en el Frente Sur se llevara a cabo una campaña contra Al-Qaeda, misión en la que prestó inteligencia y algunos drones desde su base en Djibouti. La campaña sería ejecutada con cierto éxito por los emiratíes, aunque no sin antes padecer bajas importantes, incluyendo las graves lesiones de por vida del príncipe heredero de Dubái. Las líneas de comunicación marítimas son fundamentales para los árabes. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos tiene que recorrer más de 2.000 kilómetros para poder enviar sus fuerzas hasta Yemen y para poder enviar suministros a sus aliados. En el estrecho de Bab el-Mandev, el tráfico comercial es muy intenso y de él depende buena parte de la exportación de los hidrocarburos de Arabia Saudita, ya que recordemos que el Bab el-Mandev luego da al Canal de Suez y por ende al Mar Mediterráneo. Mientras la guerra comenzaba, los árabes facilitaron que India, Turquía, Pakistán o China enviasen sus buques para evacuar a sus conciudadanos atrapados en Yemen. Simultáneamente entraron en juego las fragatas, corbetas y buques de misiles árabes encargados de establecer el bloqueo naval. El buque insignia egipcio sería la fragata Al-Nasr, un buque de la clase china Yanghu-2, caracterizados por sus cañones dobles de 100 milímetros, excelentes para el apoyo naval. Dicho buque iba acompañado por lanchas lanzamisiles y otra fragata egipcia. Por su parte, los sauditas aportaron los buques de mayor tamaño, destacando las fragatas de la clase Riyadh y Almadina, que desplazaban 3.000 y 2.000 toneladas respectivamente. La clase Riyadh con 3.000 toneladas de desplazamiento es el tipo de buque árabe más poderoso que hemos visto en este conflicto. Se trata de unas fragatas que tienen su origen en la clase La Fayette francesa, y este tipo de fragatas francesas suelen ser definidas como de propósito general. No están especializadas en guerra anti-submarina o en defensa aérea, sino que valen un poco para todo, aunque siempre de manera limitada. De todas maneras, lo que caracteriza a estas fragatas es su diseño tan limpio, tan liso, que se debe a que en su momento fueron diseñadas para pasar desapercibidas a los radares enemigos. De esta manera, la La Fayette es un tipo de fragata que debería poder trabajar más cerca de la costa enemiga que otros tipos de buques. Los Emiratíes, por su parte, contaban con una armada más pequeña, así que desplegaron embarcaciones menores, principalmente las corbetas de la clase Bainuná de 800 toneladas, muy aptas para misiones de patrulla. La Bainuná es una corbeta muy rápida, que está propulsada mediante una mezcla de waterjets, es decir, una suerte de chorro de agua que permite superar los 50 km hora, y por un grupo propulsor diésel convencional, que permite una navegación más eficiente cuando no se necesita alcanzar tanta velocidad. Si a sus excelentes prestaciones de autonomía y movilidad le sumamos su capacidad para portar helicópteros, sus misiles y antibuque Exocet, el cañón Otomelara de 76 mm, y los 8 misiles interceptores Sea Sparrow, nos daremos cuenta de que estamos ante un buque formidable para operaciones de patrulla en aguas con cierta contestación por parte del enemigo. Pero más allá de los buques desplegados, el verdadero logro emiratí reside en la logística. El país construyó tres bases aeronavales en Somalilandia, la isla de Perim, en pleno estrecho de Babelmandeb, y sobre todo en la isla de Socotra, que domina el Golfo de Adén. Esta red de bases, unidas al puerto y al aeropuerto de Adén, permitieron desplegar aviones de patrulla marítima, como los CN-235 MPA, así como enviar numerosos suministros por mar y aire para facilitar las operaciones terrestres y navales. Pensad en Emiratos Árabes Unidos, una nación que es la sexta parte de Francia, y esa nación está desplegando 3.500 hombres con mucho material pesado, que eso es importante, porque añade un gran tren logístico, una gran huella logística a la operación, y lo están haciendo, al igual que lo hace Francia en el Sahel, en la Operación Barján. Es decir, estamos hablando de una operación emiratí verdaderamente muy amplia. Tienen que garantizar sus líneas de comunicación a 2.000 kilómetros de distancia, tienen que monitorizar el trasiego de buques que puedan llevar armas a los UTIs, tienen que armar a sus propios aliados, tienen que garantizar sus propias operaciones. Es decir, que se trata de un esfuerzo logístico enorme. Y este esfuerzo logístico es el cimiento sobre el que vamos a poder construir la fuerza. Al final, si yo tengo unos buenos cimientos, voy a poder hacer que mis aliados, por ejemplo, sus Yemeníes, tengan mucha más fuerza, y en última instancia puedan enfrentarse mucho mejor a los UTIs. De ahí la importancia estratégica de la logística, y en este caso, como suele ser desde tiempos de las campañas de Alejandro Magno, la logística a través del mar. Por ejemplo, los emilatíes enviaron al equivalente a una brigada expedicionaria, apoyada por un elevado número de medios blindados y cerca de 3.500 hombres, así como equipamiento a mansalva para las fuerzas aliadas, y todo ello a la vez que trataban de controlar la línea costera subyemení. Pero ¿cómo comenzó la campaña contra los UTIs y las fuerzas leales a Salé? Pues como cualquier guerra moderna, con una intensa campaña aérea dirigida por los sauditas, y que atacó diversas infraestructuras clave. Lo que quedaba de la fuerza aérea de Yemen, como sus aviones de transporte y algún que otro caza, fueron destruidos en tierra, igual que sucedió con centros de mando y las pocas baterías de misiles antiaéreos funcionales. En pocos días, la aviación y la defensa aérea del Yemen habían dejado de existir. Y no solo eso, los pocos buques activos de la marina yemení también fueron hundidos en sus dársenas portuarias. El elemento aéreo y naval de esta operación ha sido fundamental, ya no solo por los helicópteros que puedan servir para interceptar esquifes enemigos, o por los aviones de patrulla marítima que se encargan precisamente de patrullar la inmensidad de las aguas yemeníes en busca de contrabandistas. Sino que se ha tenido que dar una importante coordinación entre las armadas árabes y sus respectivas fuerzas aéreas, en especial en el caso saudita. La armada saudita ha solicitado apoyo a la fuerza aérea del país y ésta efectivamente ha dedicado algunos efectivos a apoyarles y algunas operaciones. De hecho, han llevado a cabo acciones contra las lanchas bomba UTIES o, por ejemplo, contra los buques de la armada yemení. Pero ahora transportémonos a la batalla de Aden a partir del año 2015. Varios batallones UTIES, incluyendo a varios mecanizados, habían logrado adentrarse en la ciudad y barrer a la mayor parte de las fuerzas favorables a Hadi. Sin embargo, a partir de marzo habían sido insertadas, probablemente mediante lanchas o helicópteros embarcados, las fuerzas especiales de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos probablemente había establecido un centro de mando conjunto para permitir coordinar a la fuerza aérea con las fuerzas especiales. Y también ese centro de mando era combinado porque permitía actuar junto a fuerzas de otras naciones. Es decir, en este caso, con Arabia Saudita. Al comienzo del conflicto parece ser que el mando de operaciones especiales de Emiratos despliega toda una serie de comandos de las fuerzas especiales en Aden. Lo van a hacer con contactos ya con los aliados que tienen al fin y al cabo en Aden. Y estas fuerzas especiales van a ser cruciales porque van a encargarse de pedir todos los apoyos. Los apoyos aéreos que van a ser fundamentales gracias a esos cazabombarderos F-16, pero también ese apoyo que han prestado los cañones embarcados en los buques. Esos cañones con una potencia de fuego enorme que han servido para atacar las concentraciones sutiles antes de los ataques y para proporcionar apoyos durante las propias ofensivas de las fuerzas pro-árabes. Los UTIs no lograron desplegar ninguna clase de sistema de misiles antibuque para contrarrestar al cañoneo de las fragatas árabes, lo que indica que en 2015 no contaban con medios de este tipo. Lo que sí hicieron fue aprovechar los radares Fang Song SNR-75 de la defensa aérea. Los Fang Song habían sido diseñados para detectar y seguir blancos aéreos a la vez que guiaban a los misiles del sistema antiaéreo S-75 de Vina. Pero como apenas quedaba armamento antiaéreo eficaz, los UTIs decidieron emplearlos para tratar de detectar blancos navales. A finales de 2015 y al comienzo de 2016, los sauditas decidieron tratar de crear una zona colchón en el norte de Yemen para proteger su frontera. El objetivo de la operación sería el pequeño Midi y su zona portuaria. ¿Pero por qué se esforzaron los sauditas en tomar un pueblo pesquero tan pequeño? Midi tenía una doble utilidad. En primer lugar era un embarcadero en el que parece que se producía cierto contrabando de armamento para los UTIs. Pero hay otra cuestión. Pensad que Arabia Saudita es un país aún muy tribal. Entonces es un país en el que el rey tiene que mostrarse fuerte y tiene que tener el apoyo de esas tribus. Claro, cuando el rey no puede proteger a sus súbditos, es decir, cuando los UTIs pueden lanzar cohetes en la frontera, tienes un problema. Y el hecho es que la frontera de Arabia Saudita con Yemen está generalmente despoblada, salvo la zona costera. La zona costera fronteriza sí está poblada, justo en la zona de Midi. Y es muy probable que los sauditas queriendo proteger esta zona para mantener al fin y al cabo el respeto, digamos, al rey, pues hayan querido establecer esa zona colchón en Midi. La misión fue encargada al Batallón de Infantería de Marina Saudita, el mismo que había participado en la Guerra del Golfo de 1991 y que en la actualidad estaba equipado a base de blindados BMR-600 de origen español. La historia de los BMR-600 sauditas es curiosa. A finales de los 80 adquieren del orden de 140 de España y posteriormente van a fabricar entre varias decenas y varios centenares en la propia Arabia Saudita. Van a realizar sus propias versiones basados en el M1, en este segundo caso, y por tanto van a estar más blindados. Además, creo que cuentan con unos filtros de aire para lidiar con la arena que es muy fina en esa parte del mundo y por tanto tiende a ahogar los motores. Y también van a realizar varias versiones, entre ellas esta, que es muy interesante, de su Infantería de Marina, en la que se ve cómo emplean un cañón sin retroceso de 105 milímetros. Ahora bien, el BMR-600 tiene un problema y es que el peso está mal equilibrado. El motor está en un lado y eso hace que el vehículo vaya siempre un poco escorado. Claro, cuando pretendes usarlo en operaciones anfibias, aunque teóricamente si es anfibia, lo cierto es que yo pienso que es bastante arriesgado utilizarlo. Así que seguramente, de haber sido empleados, lo que ha sucedido es que los lanchones los han aproximado hasta la playa y ahí ya han bajado la rampa y han desembarcado. Los Infantes de Marina Saudíes estaban armados a base de fusiles de asalto HK-36 y ametralladoras MG-3 y estaban acompañados por fuerzas yemeníes. Para apoyarles, disponían de viejos coches con un cañón sin retroceso de 105 milímetros. Antes de lanzar el asalto anfibio, los cazabombarderos de la Fuerza Aérea lanzaron bombas guiadas sobre algunas de las posiciones UTIE sospechosas de estar fortificadas, aniquilando todo un edificio cerca de la costa en el acto y dejando además un enorme cráter. No se sabe a ciencia cierta si los BMR-600 fueron desplegados desde el mar mediante lanchones de desembarco o si llegaron por tierra a través de la frontera, aunque lo normal es que sucediera lo primero. A partir de ahí, los infantes sauditas lograron avanzar y casi tomar midi, hasta que en un contraataque UTI les hizo perder cerca de una docena de BMR-600, la mayoría de los cuales fueron saqueados y volados por los aires posteriormente. A continuación, los sauditas lograron rehacerse, contraatacar y conquistaron midi y su valioso muelle. Tranquilos, porque estamos en el principio de 2016 y este vídeo está acabando ahora, o sea que va a haber muchos más vídeos sobre la guerra naval en Yemen, que yo creo que es un tema muy interesante porque este es el auténtico ejemplo de guerra naval asimétrica. Hablaremos en otros vídeos de misilazos, hablaremos de lanchas bomba, hablaremos del empleo de artillería para defender la costa, hablaremos de desembarcos para invadir islas y costas, en fin, muchas cosas. Pero bueno, por ahora, ¿qué lecciones hay interesantes en esto que os comento? Bueno, pues primero que hayan adoptado esa estrategia de desgaste los países árabes. Normalmente el Estado busca acabar con el problema de una, por así decirlo. Mientras que en este caso vemos que han decidido contemporizar, aguantar y jugar al desgaste. Quizás porque hacerlo de otra manera supondría o una gran erosión de su imagen internacional o una serie de bajas relativamente amplias. Esto explica el hecho de que la operación, la intervención se produjera en 2015 y desde entonces, desde 2016, 2017, no ha vuelto a haber grandes avances árabes. Porque hay una intención de decir, oye, una vez hemos conseguido esa línea fronteriza que era la antigua Yemen del norte y la antigua Yemen del sur, porque prácticamente la antigua Yemen del sur está con ellos. Pues una vez hemos hecho esto y seguimos presionando para cerrarles por el mar, eso sí que es importante, pues los objetivos principales para lograr el desgaste están puestos. Ahora bien, la situación actual está, podríamos decir, en tablas, básicamente. Los hutíes tienen ese interés del armamento de castigo para atacar la capital de Arabia Saudita, para atacar las zonas fronterizas y de esta manera erosionar la imagen del rey en la zona. Y a partir de ahí otro elemento que yo creo que es muy interesante es el tema de la capacidad conjunto combinada, ¿no? Digamos, es decir, esa capacidad para operar junto a las ramas de tu ejército, es decir, la armada con la fuerza aérea, pero también junto a las ramas de otros ejércitos de otras naciones, ¿no? Las fuerzas especiales emiratíes con la fuerza aérea saudita. Todos esos elementos son muy importantes. Finalmente, no olvidéis esa importancia de la logística y de cosas que no son tan obvias, esos aviones de patrulla marítima que van observando el mar Yemení en busca de buques de contrabando. Este tipo de capacidades, igual que la construcción de bases, son fundamentales. Espero que os haya interesado mucho. Este artículo lo escribí en su momento para la revista Ejércitos en este número que tenéis aquí detrás, que fue de los que yo más disfruté. Y nada, pues dicho esto, señores, si queréis apoyar a estos compañeros que están poniendo una empresa de diseño web, básicamente, pues os invito a hacerlo. Acaban de empezar, por tanto, si queréis poner una página web, os van a tratar muy bien porque no tienen tantos clientes ahora mismo y por tanto, pues bueno, eso siempre te permite estar con el cliente, ¿no? Al principio a tope, por así decirlo. Y nada, dicho eso, si me queréis apoyar como siempre, para que yo pueda ser independiente de YouTube y en definitiva, para tener una estabilidad y que pueda seguir leyendo para traeros cosas buenas como esta, pues os dejo abajo mi Patreon. Si queréis escribirme para lo que sea, os dejo abajo también mi correo electrónico. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Espero vuestras opiniones, espero que os haya encantado el vídeo. Muchísimas gracias y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!